La seguridad de más de 900 alumnos de la escuela primaria Ludwig van Beethoven se ve amenazada por el deterioro que presenta la infraestructura de la institución. Apenas el pasado sábado 13 de mayo, los fuertes vientos provocaron que la malla de protección se venciera, ocasionando la fractura de la barda perimetral. Esa es una de las preocupaciones porque aparte, no solamente es este tramo que se trajo consigo el viento, sino toda la barda perimetral está en condiciones paupérrimas. Es un riesgo, no solamente para los estudiantes de esta institución, sino para la comunidad en general, ya que son de las calles más circuladas y pues bueno, es visible ya el deterioro de la barda. Otro riesgo que se corre con un posible derrumbe de la barda perimetral es que personas ajenas a la institución se introduzcan para sustraer el poco equipo y material con el que cuenta la escuela. El titular de la primaria, ubicada en la colonia Darío Martínez II sección en el municipio de Valle de Chalco, Rufino Nieto, señaló que ante el deterioro que ha sufrido el inmueble a lo largo de los años, han sido los padres de familia quienes se han encargado de mantener en buenas condiciones las áreas de la institución como la explanada cívica. Agregó que también carecen de una techumbre para evitar que los cambios climatológicos afecten las actividades físicas, cívicas y culturales de los alumnos, así como la construcción de otros módulos sanitarios y alumbrado. Las carencias tenemos muchísimas, desde los pisos en las aulas, desde la herrería que cubre nuestras aulas, tenemos también pisos de nuestros mismos patios que ya están en condiciones muy malas, también la torre donde va el agua, los tinacos donde bajamos el agua, pues lamentablemente también está a punto de colapsarse. La misma reforma educativa nos dice que tendríamos que tener los recursos necesarios para nuestras instituciones y es lamentable. Los más afectados son nuestros niños, como siempre, la población más vulnerable. Cabe señalar que la escuela primaria Ludwig van Beethoven ha sido la ganadora de la Olimpiada del Conocimiento a nivel zona durante cuatro años y estuvo hasta el ciclo escolar 2015-2016 dentro del programa federal Escuelas de Calidad. Sin embargo, para este ciclo escolar quedó fuera del programa debido al recorte presupuestal al sector educativo, por lo que no podrá obtener el recurso anual que les brindaba la Secretaría de Educación de poco más de 60 mil pesos, situación que seguirá afectando proyectos de renovación de la escuela. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.